Noticias del Táchira Bienvenidos al Estado Táchira Nosotros queremos hacer un reconocimiento a ustedes que están acá que están atrás de un gran andamiaje una superestructura que los fanáticos pueden disfrutar en unos 6 horas, 4 horas o lo que transcurra el vuelo pues tienen años, para que este gozo de aquí son años de preparación una gran preparación, un calendario un día, escogencia de ciudades preparación de un equipo de todo en todo un tren ejecutivo, se tiene que hablar así y operacional y hemos querido reconocer el gran trabajo que ustedes han hecho en la parte de seguridad, organización, planificación ejecución es una palabra que nunca utilizamos preocupación porque todo salga en forma espléndida como lo están desarrollando y nosotros humildemente queremos reconocerle a ustedes su esfuerzo una condecoración del Estado Táchira en la parte deportiva una condecoración de la gobernación por favor quiero que la lleven con dignidad y decoro y sepan que ustedes se lo han ganado por muchos años bueno aquí están, se les puede ver canas, calvicies, arrugas, donde me incorporo por supuesto el esfuerzo por brindar a lo único que se lo salva ahí es el ministro Pedro Infante porque es indio y eso era ya pues a veces se las pinta pero bueno de esta manera la orilla no ni que se las pinte no yo no era nada ya era el primero tenemos que agradecerles gracias por escogernos al Estado Táchira gracias por creer en San Cristóbal y gracias por ese esfuerzo que bonito cuando uno recibe el halago en forma indirecta del reconocimiento de la super seguridad que le queremos brindar a la delegación de la Ibirotinto de Venezuela la delegación colombiana es muy buena y que gane el mejor en el campo del honor que es el campo del fútbol Noticias del Táchira